...el equipo, ¿no? Morales va a meter la pelota, ¿dónde? El punto penal, ¿dónde está Bogado? ¿Dónde está Montenegro? 18 minutos, viene el centro, primer palo, fallaron todos... ...sacó de media vuelta a Cusco. La pelota fue hacia adelante, va a buscarlo a Sara. Cuso una falta de Miranda Moreira. Arreglo a Morales, ah, falta de Manzana contra Miranda Moreira cuando antes había sido del Paraguayo. Iglesias desde muy lejos con la segunda. Para mí no, ¿eh? Se equivocó. Para mí no. Se equivocó feo. 18 minutos. Hay goles en los otros partidos, enseguida te pregunto y me lo decís, si podés, Ricardito. Si no, lo dejamos por el entretiempo. ¿Por qué? Sí. No, dejan de ahí. Perfecto, bárbaro. Ahora tiro libre para Miranda, para Manberti. Mira, el reloj y marca, ¿cuánto van? 19. De este primer tiempo, ya gana Doxud 1 a 0, gol de Manberti. Aunque, rozó en la cabeza de Horvá, recuerdo lo que nos dice Ricardo, mejor ubicado. Viene Manberti, viene al centro, un cabezazo. La voy a buscar, Vidal. Mirá, pelota, pasa por arriba del travesario cuando entró solo, ¿eh? Absolutamente solo el hombre de Doxud. La defensa da pánico, muchachos, da pánico. Perdón el público, oyente, pero nos amonestaron a Bogao. No sé cuántas tarjetas deben tener Bogao, ¿sabes? Cuatro. ¿Por qué fue la amonestación, Ricky? Protestar, un offside que el árbitro entendió que no fue. ¿No es así? Así es, lo cual, el primer amonestado del partido, el número offside, el de la Pontevi, fue un Bogao. Que llega a la cuarta con esta. Bogao que habla con el asistente número uno, que se llama, como, enseguida me lo decís, le está protestando y no le da absolutamente nada de bolilla, sacó ahora a Bogao, otra vez con golpe de cabeza, pelotazo largo, va a reponer el equipo deportivo Doxud que comienza a jugar con el tiempo, Daniel. Y, claro, la pelota la tuvo desde el minuto cero Doxud. Las mejores cosas las hizo el equipo de Avellaneda. Pero Zategui no reacciona, deambula en el medio del campo de juego, la defensa no hace pie y el señor Morales todavía dentro del campo de juego. Mauro Ingarola, se llama el asistente número uno. Vino el saque de Barrios, sacaba ahora el jugador Doxud, la pelota le queda para Sosa, va al piso, sin falta de Montenegro, complementó a Sara con un pelotazo para que fijemos así en la espalda de Beallio. Cierra, Peralta, Salinas, rebota en Maciel y la pelota se pierde por el lateral. Bueno, el partido es malo, ¿eh? Y Doxud sacó ventaja en este tiro libre y ahora empieza a manejar el partido del contragolpe, Dani, para inquietarlo, para no darle a ver a Sartén y la tranquilidad de que pueda armar juego. Yo pienso lo que va a venir, Ovaldo, y no es nada, la hueña, no es bueno, es un equipo perdido en el medio del agua, en el medio del mar, solamente algunos reaccionan, Manzana, Sara, después reto perdido, perdido, perdido. Pelota que va a poner en movimiento del jugador a Sara, manos arriba para el 3 que hoy reaparece, ya lo hace, pelotazo buscando a Maciel, gana Biagio, la incrusta contra el lateral otra vez, fue a la zona del banco del Búfalos de Surac, tengo tiempo, el partido detenido, querido Joel, cuéntame uno. Enseguida te pregunto, Ricardito, después de esta jugada, ¿cuál es el accionado del Pueblo Naranja? ¿Hay aliento? ¿Hay reprimenda? Después de esta jugada me lo contás porque Montenegro tocó para Macedo, en el semicírculo, en la media luna, tocó otra vez para Bogado Soles jugando con golpe de pie a izquierdo, buscando a Maciel, saca el defectuoso de Biagio, lo paró con el pecho Macarón, la puso para Maciel, Maciel que la adelanta y saca a Peralta Salinas, para recuperar la pelota Rojas. ¿Dónde está Rojas? Era Nadalín, la puso para Macarón, Rojas está ya en el punto del penal, esperando el tributo, viene la pelota otra vez para Benazategui, viene Macarón, finesa al área, va al piso Brian Ortiz sacando la pelota, va a ir a buscarla a Nadalín, que tiene un trabajo complicado con Miranda Moreira, lo obstigan entre dos, pasó por al lado de Manzana Corra, mandó la pelota contra el lateral, 23 minutos, sigue ganando los chulos, la caigón de Manverde, y de los 12 minutos, Daniel. Manzana le mandó un saludito acá al paraguayo, ¿eh? Sí, lo miró feo porque, a ver, Miranda Moreira lleva dos veces que gana con falta, sobre Nadalín, y el árbitro no cobra, cobra al revés, y lo que provoca, lo cierto, la molestia de los jugadores de Benazategui. Miren, reloj y marca, ¿cuánto van? Hay un hombre caído, allí en el Doxut, que está entrando a la medicina deportiva, ¿no es así, Ricardo? Así es, se encuentra teniendo el número 3 de los clubes, un brazo, o si ya están asistidos por los médicos, le encuentro el aliento permanente de la popular del equipo Waldo. Bueno, por ahora no hay insultos, y eso es lo bueno. ¿Qué pasa con Cesurac? Está hablando con Maciel, lo vemos ahí dandole indicaciones, Ricky. Así es, se acercó Maciel para tu programa, aprovecha el grupo de la temporada para darle indicaciones, le está pidiendo que no le pueda bajar, tiro de espalda, que no demore, y que sea preciso. Muy bien, 23 minutos, partido interrumpido, Dani, tus conceptos. Pregunto, ¿no podrá, Ricardo, dar algunas instrucciones ahí por ahí, y tiene mejor suerte? Sí, por lo menos, a ver, si podemos lograr que el equipo mejore de los colectivos, ¿no es así, Ricky? ¿Qué es lo que todos pedimos? Por ahora, puro pelotazo, puro, puro, a ver, tiro a la pesca, demasiado de roja, pero nada colectivo, enseguida, pero amplias, de acuerdo a lo que el Bufalo por poner desde ahí abajo, sacó Makarov, va recuperando la pelota, el 7, hurtado, ahora la tiene Manberti, una de las figuras, ya del partido, para dos turnos, solo es el gol, recuperó la pelota Mota, se la lleva Mota, ahora la entrega por el carril izquierdo, aparece por allí, el jugador Morales, la descarga, otra vez venía para Mota, sacó, yendo fuerte esa jugada, Peralta Salinas, la pelota va a llegar hacia la zona de Bogau, que la deja correr, habrá lateral para el conjunto, a la naranja que pierde un acero, con aquel gol de Monberti, ahora cuánto van, 24, la sacó rápido, Bogau para Macedo Flores, salió del aire arquero, como si fuera 3, mandó el pelotazo largo, hacia adelante, le pega fuerte, arriba va a ir a buscar la pelota, sacó Biagio, la recupera Mota, Mota que quiere tomarse la conducción del equipo desde el medio, levantó la cabeza, tiene ganas de pegarle, se le acercó el hombre de Doxut, puso la pierna y no pudo pasar la pelota, ahora aparece Cusco, recupera la pelota, el jugador Vidal, y se queda con la pelota Cusco, pone largo la pelota, para que treme por el carril derecho, por allí se viene el conjunto de Doxut, es el número 9 Sosa, elimina la marca de Bogau, se rehace, prosigue Sosa, y se rehace Bogau, y se rehace Sosa, se queda con la pelota, toca hacia atrás para Cusco, la desparramó para Vidal, se viene Vidal, a ras de piso para Cusco, que pasa el ataque como si fuera puntero, viene el centro al punto del penal, dudaron todos, le queda para Mamberti, viene Mamberti, la toca hacia atrás, Macaroff, salvando las papas, recuperando la pelota, la viene a buscar Rojas, pasa el dedo, no puede, falta abajo de Cusco, también de Vidal, y también del número 3, va la renuncia entre los 3, lo derribaron, falta tiros libres, marca Largo, Cudani, pelota en el medio campo. Se nota que el técnico le dijo a Maciel, anda arriba, anda donde tenés que jugar, pibe. Pelota que pone mota para Maciel, se da media vuelta, tiene ganas de pegarle, un taco para Rojas, un rebote, va Maciel a buscarlo, va Cusco, pero Macaroff, le salió un tiro al arco, estaba atento, el arquero de todas maneras, bien Macaroff, mete un chutazo, pasó por el ladito de para izquierdo. Linda jugada, Maciel estaba donde tenía que estar, Macaroff, un cañonazo abajo, le requiero con un poquito la toca. Vamos con Ricardito a tu zona baja, contame vos. El gusto, lo felicito a Maciel, porque le dijo, ahí te quiero Maciel, ahí te deja hacer la jugada. Todos queremos que esté ahí, bien Montenegro, falta de Miranda Moreira, la enésima ya, hasta el turno del partido, va la pelota para quien, para Mota, empezó a tener un poco más de injerencia, a ver a Sategui en el juego, porque Mota empezó a recuperar la pelota en el medio, apoyándose Macaroff, la pelota la tiene precisamente Federico, la toca hacia el medio para Morales, la toca hacia atrás para Montenegro, de atrás para adelante, empieza a maniobrar en la banca, a ras de piso para Morales, no la pierda Morales, la toca hacia atrás para Montenegro, saldrá jugando para Bogado, no, prefirió tocar hacia atrás para Macedo Flores, para que le meta el pase para Bogado, largo, la toco ahora para Federico Mota, Mota que la pone larga, para que venga a buscar la roja, roja que no la domina de una, con la pura para Morales, por él es que la va a poner a Nadalín, se va al ataque, lleva a Nadalín, mantiene la alaña, con lo justo llegó Brian Ortiz, estirando la pierna, nos animó a irse por el deporte, el jugador Nadalín, la llevaba ahora Mamberti, desde atrás Macaroff, le comete falta, habrá tiro libre, para el conjunto de los chudos en el medio. Bueno, este Berazategui, en estos minutos, quiere, quiere irse para adelante, desde el arquero Macedo, que lo veo fuera del área, intentando llevar su equipo hacia adelante, un contragolpe y lamentablemente, el árbitro cobra una infracción para mí dudosa. Y hay una tarjeta amarilla en el aire, ¿para quién? Segundo, buen estado del partido, segundo, Berazategui, en el partido número 5, Pacundo Macaroff. Pelota que va para Miranda Moreira, se deshace de la marca, entró a la área, qué peligro, no se la puede sacar, viene el centro de segundo, ¡Palo! Pasó todo de largo, y a Sara, pasó de largo todas las defensas, mirá cómo se queja Macedo, porque nadie, absolutamente nadie, interceptó la pelota, a decir que estaba libre a Sara, porque entraba solo, acechando el delantero de Dozzu, para meterla, se salió un naranja, tiró de esquina. Estaba Dios ahí, para cubrirlo a Berazategui, la única forma, la única manera, que Berazategui, no sufriera otra caída en su arco. 28 y un poco más, ya fue Manverti, para tomar el envío, desde el costado derecho, para meterlo con pierna cambiada, vamos a ver, hay que ajustar las marcas, ahora lo salvó a Sara, en esta jugada, viene el centro, el punto del penal, arriba, otra vez a Sara, va a buscar la pelota a Cusco, pasa de largo, la va a dominar frente a Rojas, sigue Cusco, la puso hacia adelante, intercepta bien Morales, la pelota no se fue, la dominó Morales, por derecha, toca de largo para Rojas, Rojas se deshace, la marca del jugador Hurtado, tocó de primera para Morales, se va solo por la punta derecha, está pidiendo a Rojas por el medio, viene Morales, le pega, casi en contra el arquero, casi en contra, Miranda, el jugador Peralta salía, la puso por arriba, respondió bien, el jugador Budiño, lo tuvo el naranja, bien Morales en esta, puso un buscapié contra el punto penal, casi en contra, Dani, tiene una esquina, gran, gran jugador de Berazategui, bien Morales, por fin una, el arquero de Doxum, maravilloso, sacó lo imposible, vota lo hace, Ricky, se tiró para todo Morales, para hacer lo más tío Morales, moralo, Morales para hacer el envío, fue para el otro lado de la pelota, pensé que venía por el carril derecho, para hacer este tiro de esquina, finalmente fue para la izquierda, ahora Morales, a ver si se envalentonó con esta jugada, y mete una pelota de Evo, ¿dónde está Bogado? ¿dónde está Montenegro? Viene Morales al segundo palo, viene arriba, 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 cierra, ahora hay el Ortiz con golpe de cabeza, viene a buscar la manzana, está otra vez, otro codazo de Miranda Moreira, otro codazo de Miranda Moreira, que el árbitro no cobra, gana siempre con esa falta, mirá Morales, manzarita como lo mira, va llevando la pelota a Mota, Mota que la lleva, dominada contra el pie, la puntea para la derecha, aparece Nadalí, viene un centro, un rebote, Brian Ortiz, viene otra vez Nadalí, otro rebote, viene Macarós, aparece, el cierre salvador de Vidal, bueno, desde hace largos minutos, que la Santelli tiene la posición del balón, lo está, poniendo la frita, yo creo que desde la directiva que dio el búfalo, a Maciel, que se ha levantado, mirá donde está el arquero, mirá donde está el resto del equipo, pero a Santelli quiere empatar, 29 y un poco más, viene Mota para hacerlo, va, perfecto, gracias querido, va a venir el centro, costado izquierdo de la cancha, vamos a ver, se mueve todo el cerenario, viene el centro, cabezazo, no puede llegar a destino, del jugador, Montenegro, recupera la pelota Manzana, Manzana que tiene un duelo aparte, con Miranda Moreira, ganó la pelota, va para Morales, le toca de primera para Mota, Mota que tiene ganas de pegarla, punto y fuego, viene la pelota al punto de penal, sacó, hacia atrás, el hombre de Oxuddy complementa ahora la baja, el jugador Manberti, la pole la desliza para la punta, el sueldo para Miranda Moreira, otra vez, gana con el cuerpo, la pelota siguió su curso, bilateral para el equipo de la Santelli, el duelo Manzana de Moreira, me parece que uno de los dos va a visitar el estudio, un rato más tarde, 30 y un poco más, no sean pájaros de mal abuelo, ¿por qué no lo pueden echar a Moreira? ¿Qué color esa jugada al árbitro, que todo el mundo se queja, Ricardo? ¡Ah, Villa! Una pelota con fuego, que fueron los dos a faltar, nada ha pasado, me parece que estaba haciendo tiempo, para salir del asedio, en este momento, que la baja le está poniendo a los dos, aprovecha el búfalo, se solar para darle la indicación a Mota, y cuando la pelota la quiere, que tire el segundo palo, o tira al arco, no como tiró, recién ese centro, que ve el palo. A ver, no sé si coinciden, tanto vos, Gambetta, como Daniel, que Berazategui mejoró, a través de la mayor continuidad, de la pelota en poder de Mota, que empezó a distribuir la pelota. Sí, sí, Mota se puso el equipo al hombro, dijo, la empiezo a manejar yo, y hasta ahora, yo para mí se jodió, el palo. Bueno, lo van a sacar en camilla, para mí no tiene absolutamente nada, lo van a sacar para este lado, cuando debería ser sacado para el otro, pero bueno, fuera de los límites del campo de juego, con diez momentáneamente, eso es el otro, no tiene, momentáneamente, con un hombre menos, que se corra, le dice Nadalín, para hacer este envío de manos, 32 minutos, pierde el naranja, un acero con aquel gol, de tiro libre de Monverti, por la pelota, va por el carril derecho, la perdieron, sacó Hurtado, pasó para Sosa, va al choque con el jugador, el jugador Bogado, parece Manzana, pasó por Makarov, ahora la tira Roca, Roca que la quiere poner hacia adelante, sacó Vidal, la va a buscar otra vez Roca, surge Cusco, le va a quedar ahora, para quien para Mota, la domina el semisiempro central, campo de Berazatec, de Dock Sud, la lleva ahora Mota, la desliza para Sara, el ex hombre nacional se frena, va a tocar otra vez para Sara, no señor, la llevó él, la estrile para Morales, un hombre al camino, lo adelanta, va para Maciel, Maciel que traba, ya Maciel, va Maciel, va Maciel, aparece Morales, en el camino, se lleva la pelota, entorpresiona, acción de Maciel, pero sigue Morales, la pone Barbar para Sara, viene tiro, el primer palo, el arquero Budiño, se juega con ella, de que Morales entrara al juego, te escuchó, y empezó por lo menos, a aparecer en el partido, una cosa que yo quiero que sepan, los queridos oyentes, yo no me enojo con los jugadores, porque soy un maldito, me enojo porque desaparece en el partido, ahora Morales, está cambiando la actitud, y Maciel, está donde tiene que estar, Bogau, que hizo una jugada barra, con un soplenito por arriba, del jugador de Dock Sud, mandó la pelota ahora, un pase erróneo, con 10, ya no está más, el deportivo de Dock Sud, está en cancha, el paraguayo Miranda Morales, no sé si Ricardo, que es así rico, por lo que está por el juego, así de que entra, Morera, Berazategui, mejoró, en este tomo de partido, por Morales y por Mota, arriba Montenegro, la pelota le queda a Federico, mano del hombro de Dock Sud, de frente a la jugada, cubra Iglesias, hay tiro libre para Berazategui, que de a poquito va llevando, contra el arco de Budiño, el reloj marca cuánto, 33, casi 34, la pelota es poder de Manzana, la pone para Maciel, la primera jugada con Macaroff, la deslizó, se va como puntero derecho, vendrá al centro, elimina primero la marca de Brian Ortiz, viene Macaroff, viene la pelota al aire, la para con el pecho, el jugador Morales, Morales que domina a la marca de un hombre de Dock Sud, la queda para Nadalín, va la pelota para Macaroff, viene al centro, un rebote, el jugador Vidal, casi cayendo, si se queda con ella, y desbarató el ataque de Berazategui, va a buscar la pelota en el fondo, Bobao, que quedó como último hombre, se apoya en la salida con Manzana Corro, que aparece por la derecha ahora, barra hacia el medio, aparece como si fuera un antiguo, cinco motas, mota que levanta la pelota, no, arroja de piso para Morales, de primera para Maciel, quedó corto y saca octavo, le queda la pelota para Biagio, Biagio que la pone larga para Sosa, se la lleva con el hombro, le gana en la posición a Bobao, Bobao que la cubre, sale Macero, se queda con ella, arquero, se va jugando rápido con sus manos, la pelota siempre busca a Mota, como salida obligada, que tiene el conjunto de Búfano, la toca en salida con Azara, se armaron las parejas, Mota y Azara en la salida de Naranja, la pelota la recupera ahora, y la tiene Manzana, arroja de piso, corto y untado, la pelota la tiene Cusco, y se viene Docsul de contra, va la pelota para la derecha para Sosa, va a enfrentar la marca de Bobao, se viene Docsul que gana un acero, va a remover, con una recuperación fantástica, y pasa al ataque, se viene Bobao, que está amonestado, la pelota la tiene Mota, es uno de los dos que tiene el conjunto de Búfano, el otro es Makarov, la pelota sigue en poder de Naranja, la tiene Manzana, eludo de la marca de Miranda Moraglia, sigue Manzana, puntazo largo para Macarov, fue muy largo, va a cerrar la posición, pero ahí Ortiz le gana Macarov, llega Macarov, va a meter la pelota de punto penal, la versión Maciel, Maciel y Maciel, ¿por qué? En vez de matearla, la deja pasar para la entrada de Morales, que entraba por atrás, y finalmente, pelota salir a la banda del córner, pudo ser, nos animó Maciel, lo que quiso hacer Maciel, solamente él lo sabe, pero hay una realidad, habría que preguntarle al señor de Gorrito Naranja, Vite Mata, cómo está ese lugar, no se puede jugar, ahí estamos atacando nosotros hermano, viene el centro del costado, izquierdo de la cancha, va la pelota arriba, viene el cabezazo, sacó, complementando la pelota, dando una mano en defensa, el defensor, el delantero Sosa, la recupera Manzana, que había quedado como último hombre, abre sus pies, abre sus brazos, Manzana diciendo, acérquense, va Montenegro a buscarla, ahora la recupera Mota, vino el reloj 35, y un poco más, la pelota la tiene Morales, que aparece como un antiguo puntero derecho, a la barca va el jugador Manverti, deshace la marca Morales, la policía de área, va para Rojas, Rojas, que elimina la marca de un hombre, aparece un hombre de Macaroff, y antes que aparezca la escena roja, es otra vez viral, la manda el corner, otra vez bueno, hace agua por la sabe izquierda, el conjunto visitante, aparece atacando,